¡Mira un árbol! Papá, si viniste, sabía que lo harías, no te irías a dormir olvidando a Gwen, tú eres santa. Dame eso, yo soy santa, yo voy a entregarla, no seas ridículo, yo soy santa, que no ves mi craje. Ella, yo soy santa, y creo que yo soy santa, tú me lo heredaste, no lo hice, he visto con mujeres, yo soy santa. Para que si los tengan es... ¿Qué es la mitad? ¿Qué es la mitad? ¿Qué es la mitad? Tú has su arto. ¡Mami, papi, vienes! ¿Qué es la mitad? ¿Qué es la mitad? ¡Feliz la mitad a todos! Espera, papá, por favor, aquí. Ojo, en dos mis años, jamás llegué a... Siempre ocupado. Demasiado. No soy bueno en... En mis tiempos, una palmada y una avellana bastaban. ¡Mami, papi, venga! ¡Miren, no le estoy hacia abajo! Creo que está debajo. ¡Oh, miren! ¿Qué es? ¡Qué brosa! ¡Es una bicicleta! ¡Tanta me trajo la bicicleta que quería! ¿En serio? ¡Oh, la puedo preparar! ¡Por favor, por favor! Steve, mereces ser sal. Pero Steve, quisiera saber... Si Gwen tiene razón. ¡Cuidado, papi! ¡Cuidado, voy a chocar con ustedes! ¡Aquí voy! Yo seré la vela. Sí. ¡Yuki! Son... Son... Mejores hombres que... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Enaín! ¡Repita! ¡Aquí! ¡Esta puta! ¡Entre la cuenta! ¡Y tenemos un nuevo Satan! ¡Cumplía! ¡Aquí! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!